No vamos, basta. Pero por qué ir saliendo, porque el humo no está... Ya no escopó el humo. Y sin fin de gente... Pobre gente. A ver si lo podemos entender a esto que viste. El infierno lo tenemos cerca. El infierno lo tenían allí a pocos metros. Y lo que hizo este maestro, acompañado por otra gente, es salvar su escuela. Por eso se convierte en el héroe, en uno de los tantos héroes, porque él mismo le puso el pecho para salvar esa escuela donde están sus alumnos, donde están sus docentes, el ámbito donde trabaja y porque no podía permitir que el fuego arrasara con todo. Lo tenemos allí en línea a Ramón. A Ramón Valenzuela. Ramón, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Lorena Maciel, Mario Masachés y los saludamos. Buen día. Muy buen día. Buen día a todos ahí en el piso, a la teleaudiencia obviamente también. Y bueno, así tal cual lo describe el audio de ese video hecho por un sargento del ejército argentino, eso es lo que vivimos. Ahí está el resumen viviente de lo que pasamos el miércoles 16 de febrero en la tardecita noche en el paraje Galarza, departamento de Santo Tomé, Corrientes. Ramón, ¿a cuántos metros tenían el fuego de la escuela aproximadamente? En la parte de atrás de la escuela llegó a 20 centímetros de la pared. Ah, no. Y la parte del frente, unos 2 metros más o menos. Entre 2 y 5 metros, es muy relativo, porque no es una línea recta. Pero ahí no más. Pero es más o menos la distancia. Sí, sí, sí. Ahí no más, como dice el correntino. Ramón, cuéntenos cómo lo vivió en primera persona. El miércoles, cuando usted se entera, deja todo y va para la escuela. A ver, ¿cómo fueron esos minutos que me imagino deben haber sido? No son intensos, sino internos. Desde el lunes ya estaba en la escuela, porque ya son tiempos de hacer presencia en los establecimientos escolares. Y el martes ya vimos, ya presentíamos de que algo iba a suceder. La voracidad del fuego lo veíamos a la distancia, pero también nos preocupaba la manera, la rapidez en que avanzaba. Y llegó ese día, el día miércoles, al mediodía, a la siesta, se logró dominar el avance del fuego del lado norte de la escuela. Pero a la tardecita nos sorprendió, como reiteré en varias notas que me han dicho, como el mejor estratega de guerra, un ataque del este. Ha ayudado, obviamente, del cambio de viento. Exactamente. Y ahí se desató el desastre. Gente corriendo de aquí para allá, tantos pobladores como bomberos, gente del ejército, personal del ejército, de la policía, de brigadistas, todo lo que estaban para ayudar. La mayoría salieron a ponerse a salvo porque realmente era muy, muy, muy feo el panorama. Los vehículos principalmente habría que sacarlo de alguna manera porque si no, iba a ser consumido por el fuego. Y bueno, nos quedamos cinco policías, comandado por el policía de la provincia de Corrientes, comandado por el comisario Ramírez, que presta servicio en la comisaría de Santo Tomé. Dos soldados del ejército argentino y el sargento, quien es que relata, que filmó y bueno, y relata el video que acabamos de escuchar. Ramón, usted salvó la escuela. Al salvar la escuela se salvó usted, pero no se salvó solo. Es una escuela que van ¿cuántos alumnos y cuántos docentes? Bueno, la escuela la salvamos entre varias personas. Estuve incluido, obviamente, pero sí son entre 15 o 20. Estamos en etapa de inscripción, pero estimo una matrícula entre 15 o 20 alumnos de primero a sexto grado del nivel primario. Es lo que van a asistir en este 2022. Muy bien. Le mandamos un abrazo muy grande y se lo voy a hacer con señas. Así, mirá, un gracias gigante. Gracias gigante. Porque no solo se salvó usted, salvó a los docentes, salvó a los 15, 20 alumnos, ahí se están anotando, sino que también es una manera de salvar a la educación. Así que muchísimas gracias.